Música Cordiales saludos para todos, estamos en nuestra asignatura de biología Quien les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos En el día de hoy estaremos desarrollando la capacidad Analiza la estructura y función de las células procariotas y eucariotas Con los siguientes indicadores Identifica la estructura de las células procariotas Identifica la estructura de la célula eucariota Diferencia entre estas células Y determina las funciones de los componentes celulares En primer lugar tenemos que definir que es la célula Es la unidad estructural funcional básica de todo ser vivo O lo que es lo primero es la unidad anatómica y fisiológica Más pequeña y vital para todos los organismos vivos Los seres vivos pueden ser unicelulares Tienen una sola célula O pluricelulares, varias células La mayoría de los organismos procariotas son unicelulares Los organismos eucariotas son unicelulares y pluricelulares Las funciones vitales de la célula Es la relación, la nutrición y la reproducción Para estudiar a la célula Tenemos que estudiar ante el microscopio ¿Qué es el microscopio? Es un instrumento óptico que amplía la imagen de los objetos Así tenemos las partes del microscopio Se divide en mecánica y óptica Entre las partes tenemos A la base Al enfoque fino y enfoque grueso Que es el macro o micrométrico Tenemos al brazo Al tubo Tenemos a los oculares El revólver Que permite cambiar los objetivos Y los objetivos Tienen las lentes Que pueden ampliar la imagen Tenemos 10x Aumenta 10 veces Sería una imagen De 100 Un valor de 100 Tenemos el 40x Que aumenta 400 veces Y el de 100x Que aumenta 1000 veces Tenemos a la platina Donde colocamos la muestra Tenemos las pinzas para sujetar Las láminas con la laminilla Y tenemos el condensador Que es para regular la luz Y la lámpara En donde está la fuente luminosa Tenemos también el microscopio electrónico Que se usa electrones Para aumentar de tamaño los objetos Obteniendo imágenes mucho más ampliadas Los criterios de clasificación Los tipos de células Se clasifican en células procariotas Y células eucariotas Por la cantidad de células En unicelulares Y pluricelulares Y según su modo de alimentación Los autótrofos Que son capaces de Obtener su propio alimento Y los heterótrofos Que son incapaces De obtener alimento Vamos a comenzar con las células Procariotas O procariontes Son células Sin núcleo celular Su ADN Se encuentra disperso En el citoplasma Contienen ribosomas Compuestos de ARN Y proteínas Presentan también La pared celular Tienen un mesosoma Que es una extensión De la membrana plasmática Tienen flagelos Que le permiten movilizarse Y las simbrias y pili Que actúan En el proceso De sujetarse a las células O también de conjugarse Las células Procariota O procariontes Son generalmente Fotoautótrofas Tienen cuatro formas De obtener su alimento Las fotoautótrofas Son las cianobacterias Sintetizan materia orgánica Y producen oxígeno Aspensas de la luz solar Las bacterias Quimioautótrofas Sintetizan compuestos orgánicos No producen oxígeno Ni utilizan la luz solar Las bacterias Quimioheterótrofas Son desintegradores De materia orgánica En descomposición Es decir Son los organismos Descomponedores De la cadena alimentaria Al igual que las bacterias Fotoheterótrofas Pero estas lo hacen A expensas De la luz solar Acá tenemos un resumen De las bacterias En cuanto a que sean Fotoautótrofas Y fototerótrofas Que utilizan la luz Y las quimioautótrofas Y quimioterótrofas Que utilizan compuestos químicos Como fuente de energía Los factores físicos Según el requerimiento De oxígeno Las bacterias Pueden ser aeróbicas Son las que requieren oxígeno Las facultativas Pueden o no multiplicarse Con la presencia de oxígeno Y las anaerobias No requieren oxígeno En cuanto a la reproducción celular Ellos pueden hacerlo En forma asexualmente O sexualmente De la forma asexual Tenemos fisión binaria O partición Por gemación Por esporulación Por fisión simple O de manera sexual Es por conjugación O intercambio De material genético Por transducción Y transformación Del material genético Con fines adaptativos Las células eucariotas Sus características son Que poseen núcleo Poseen un cromosoma Poseen la membrana plasmática Los organelos citoplasmáticos Entre ellos Podemos citar Al aparato de Golgi Los lisosomas Las vacuolas Reticulón doplásmico Y mitocondrias Los tipos de nutrición Son autótrofa Y heterótrofa Autótrofa Obtienen su propio alimento Y las heterótrofas No pueden obtener su alimento Si no se sirven De la materia orgánica Formada por otros seres Características En cuanto al requerimiento De oxígeno Para la obtención de energía Todos los organismos eucariotas Son aeróbicos Requieren oxígeno Para las reacciones De respiración En cuanto a su reproducción celular Las algas protozoarios Y hongos Se reproducen asexualmente Por fisión binaria Por gemación O por esporulación Los protozoarios Lo hacen por conjugación Las plantas presentan reproducción sexual Y asexual Mediante alternancia de generaciones Los animales presentan reproducción sexual Y en algunos Utilizan la reproducción asexual Clasificación de los seres vivos Tenemos los cinco reinos El reino monera Anteriormente llamado así Para las bacterias Actualmente es el reino bacteria Del grupo de las eubacterias Tenemos el reino de los protistas Que es de los protozoarios Y algas El reino plantae De las plantas El reino fungi De los hongos Y levaduras Y el reino de los animales Acá tenemos la diferencia Entre célula prokaryota Y eucariota Como se puede ver La célula eucariota Posee un núcleo bien definido Un núcleolo Y la célula prokaryota No posee ese núcleo Pero a diferencia De la célula eucariota Posee una cápsula Que lo rodea Posee una pared celular Y posee también flagelos Que le permiten movilizarse Acá podemos ver mejor Los organelos citoplasmáticos Que ambas células comparten Y algunas características especiales De la célula animal Que tiene centriolos y vacuolas Y la célula vegetal Que tiene pared celular Y cloroplastos La membrana plasmática Es la estructura básica Que limita el citoplasma Del exterior de la célula Contiene enzimas receptores Por lo que también Regula el paso de sustancias Hacia y desde la célula Se compone de una bicapa De lípidos Especialmente fofolípidos Y proteínas asociadas a ella Podemos ver la diferencia Con una célula vegetal Que tiene una pared celular Y en su interior Tiene cloroplastos Continuando con las partes De la célula Tenemos a la membrana plasmática Que es la estructura básica Que limita el citoplasma Del exterior de la célula A través de la cual Se produce intercambio De sustancias Intra y extracelulares Es semipermeable Luego tenemos al citoplasma Que es un compartimiento celular Presente en todo tipo de células Se compone de la matriz citoplasmática Citosol, citoesqueleto Y organoides citoplasmáticos Tenemos también al núcleo Que es el orgánulo más prominente De la célula eucariota Considerado como el centro De control de la célula Pues almacena el material genético Compuesto de ADN Y proteínas organizadas Y empaquetadas En forma de estructuras Llamadas cromosomas O como ADN es un desenrollado En cuyo caso se llama cromatina Luego tenemos a los centrosomas Que son dos organelos por célula Y participan en los procesos De división celular Tenemos las vesículas de Golgi Y aparatos de Golgi Que es un conjunto De sáculos membranosos Aplanados y apilados Llamados dictiosomas Se encargan de modificar Empaquetar y transportar proteínas Hacia las vesículas De transporte U otras partes de la célula Tenemos también A los lisosomas Que son sacos membranosos Más o menos pequeños Que contienen enzimas Capaces de degradar Partículas ingeridas O sustancias a eliminar De la célula También tenemos A la membrana nuclear Que es la que rodea a la célula En la envoltura nuclear Es doble y posee también Poros nucleares Luego tenemos al nucleolo El nucleolo Está implicado Junto con el ADN cromosómico En la síntesis de proteínas También tenemos A las mitocondrias Que son organelos De formas ovoides O esferoidales De doble membrana Que están implicados En la respiración celular Y por consiguiente En la degradación De moléculas Ricas en energía Son las más abundantes De las células Con mayor actividad Energética Luego tenemos A los ribosomas Que son partículas Muy pequeñas Sin membrana Que llevan a cabo La síntesis De proteínas También tenemos A los peroxisomas Que son Orgánulos citoplasmáticos Que cumplen Funciones metabólicas Tenemos al retículo Endoplasmico liso Y al retículo Endoplasmico rugoso Que es una red De endomembranas Que nace en la membrana Plasmática Y se distribuye En gran parte Del citoplasma Y va hasta el núcleo Y lo rodea Forma un conjunto De canales Sacos Y vesículas Que incluso En la envoltura nuclear Se presenta Como retículo Endoplasmico rugoso Si tiene ribosomas Adheridos A la cara citoplasmática Y retículo Endoplasmico liso Si carece de ellos Como conclusión Podemos decir entonces Que la célula Es la unidad Estructural Funcional Básica De todo ser vivo Es la unidad Anatómica Y fisiológica Más pequeña Y vital Estuvimos viendo Que existen Dos tipos de células Las células Procariotas Y eucariotas Las células Eucariotas Que tienen núcleo Y citoplasma Con sus organelos Y la célula Procariota Que tiene solamente Su citoplasma Una característica Muy importante También de las células Procariotas Es que tienen Una membrana Una pared celular Unos flagelos Fimbrias Y pilis Y es muy importante Saber que las células Procariotas Pertenecen al grupo De las bacterias Tienen su material De lectura Y las actividades Previstas Para esta unidad Muchas gracias Gracias